¡Muchas gracias por continuar con nosotros en su revista de Sol a Sol! Bueno, tenemos con nosotros a nuestra primera invitada de esta mañana y es nuestra doctora Paula Andrea Arce. ¿Usted padece de gastritis, siente ese ardor en el estómago? Pues, mire, ya le tenemos la solución porque a través de la alimentación vamos a poder entender cómo manejar mejor esta condición que muchas veces aparece en nuestro organismo. Un buen día, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Coincidimos con los colores, doctora. Yo creo que hoy vamos a cantar, vamos a hacer un dúo, un gran equipo de canto. Y pues como todos los miércoles, saludando a los televidentes que no se pierden saber vivir, me encanta que han estado bien activos en mis redes sociales, haciendo comentarios con respecto a los programas y de igual manera, pues, que les gusten y que participen y que además estén aprendiendo porque creo que en los últimos años ha habido como aquel movimiento de un poco más de conciencia, de nutrirnos de forma consciente. Y por eso el tema de hoy es para hablar un poco sobre la gastritis. Ahí cada vez llegan más personas a mi consultorio con aquella ristra de medicamentos, con los síntomas de ardor en la boca del estómago, de dolor cuando comen, de náusea, de malestar, de inapetencia. Y pues obviamente, como debemos hacer todos, acudimos a nuestro médico de cabecera para recibir algún tipo de tratamiento. Es muy válido y pienso que tenemos que agotar todas esas posibilidades. Pero la idea es recordar también que hay muchas cosas que hacemos o que dejamos de hacer que pueden generar esta molestia y esta irritación de la mucosa gástrica y que también pudieran mejorar. Entonces recordemos aquella frase de que los alimentos son nuestra medicina y por eso hoy lo que vamos a hacer énfasis es, si tengo gastritis, obviamente voy donde mi médico, sigo las recomendaciones, pero además, ¿qué tengo que tener en cuenta para que no me repita o para curarme más rápido y no solamente depender del medicamento, sino ordenar nuestros hábitos y nuestra forma de vivir para que nuestro estilo de vida sea curativo y también preventivo de enfermedad? ¿Y de qué manera podemos entender la gastritis? Porque muchas personas incluso no saben si están padeciendo gastritis, solo sienten pues una incomodidad y un malestar en el estómago cuando ingieren algún cierto alimento o bien, o sea, mientras están durante el día. ¿Cómo podemos identificar o hablar sobre la gastritis? Bueno, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la gastritis, el sufijo itis significa inflamación y gastritis, pues el significado es inflamación del estómago. El estómago básicamente tenemos su punto o su ubicación anatómica. Si nosotros nos tocamos la reja costal, vemos que en la reja costal nosotros tenemos un huequito aquí en la mitad que se llama epigastrio. En ese punto de ubicación detrás está nuestro estómago y generalmente es aquel dolor o aquel ardor en la boca del estómago. Hay personas que no perciben ardor, sino que perciben como una sensación de vacío, de que tienen como, y te describen, lo que yo siento es como un hueco, o como un hoyo, pero cuando sabemos que el estómago es como aquella bolsa donde caen los alimentos después de que pasan por la boca y el esófago y llegan ahí, entonces en el proceso digestivo nuestro estómago normalmente produce ácido para la digestión. Entonces a veces cuando tenemos inflamado el estómago y tenemos ácido, pues obviamente es como que yo me caí, me raspé la rodilla y agarro un limón y me lo echo encima. Obviamente me va a arder. Entonces vemos que los síntomas básicamente pueden ser dolor, ardor, puede ser sensación de vacío en el estómago, puede haber náuseas, puede haber vómito cuando es muy severo, puede haber aquella sensación de que de pronto tengo mucha hambre y como dos bocados y siento que ya no me entra más o siento molestia. Entonces vemos como nuestro estómago comienza a chillar y obviamente dentro de los tratamientos que hay se mandan diferentes tipos de medicamentos, bien sea para disminuir la producción del ácido o bien sea para proteger el estómago de que el ácido no haga efecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando somos desordenados en los tiempos de comida, cuando pasamos mucho tiempo sin comer, cuando fumamos mucho, cuando consumimos mucho licor, cuando de pronto tomamos mucha cantidad de ácidos o mucha cantidad de condimentos, frituras, irritantes, cuando estamos sumamente estresados, estos son causas que pueden generar en una gastritis. Y obviamente cuando hay esta inflamación, pues también hay incapacidad porque irte a trabajar o si estás en la casa tienes que hacer todos los quehaceres de la casa, además tenés un bebé y el estómago te está ardiendo, ya no respondes de la misma manera y no funcionas igual porque es un síntoma muy incómodo. Entonces la idea es que si ustedes logran percibir que tienen esta molestia, a veces cometemos el error de que nos tomamos cualquier pastilla, vamos a la farmacia y no nos atendemos y nos acostumbramos a paliar el dolor y se nos quita dos o tres días y después me vuelvo a tomar la pastilla y se me vuelve a quitar, pero realmente cuando... Es algo que está ahí, que persiste. Claro, es algo que está ahí, que persiste y que realmente hay que acudir al médico para dar un tratamiento, pero también hacer el análisis de qué puede estar pasando, por qué me está dando, por qué, porque realmente a veces este proceso de inflamación puede ser tan severo que nos puede generar lesiones a nivel de la mucosa gástrica y pueden aparecer úlceras o a veces me acostumbré a vivir con el ardor y me tomo cualquier pastilla y no le paro muchas bolas y me cuido dos o tres días y demás, pero eventualmente las inflamaciones pueden tener otras causas que necesitan hacerse exámenes como una endoscopía, por ejemplo, o a veces nos encontramos lesiones que pueden no ser tan buenas y que son las causantes del malestar digestivo. Entonces, lo importante es ser siempre precavidos y no dejar que las cosas cojan ventaja y responsabilizarnos de nuestra propia salud. Ahora bien, esta condición, este problema o este apedecimiento puede contrarrestarse también con el buen hábito de comer e identificar alimentos que pueden contribuir o que pueden estar afectando a empeorar la situación. Por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, arrancamos de lo básico, el comer con horario, recordemos que si yo cení a las 7 de la noche, yo no puedo salir tirado y que mi primer tiempo de comida sea el mediodía y me paso toda la mañana tomando montones de café. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ojo con el tabaco, ojo con el licor, ojo con el exceso de cafeínas. Y cuando yo hablo de cafeínas, aquí sí quiero hacer una propaganda importante porque es que resulta que muchas veces vemos que alguien nos dijo sobre todo a las mujeres que somos tan, como decimos en Colombia, tan embelequeras y como que hacemos caso de lo que nos dicen, el té verde buenísimo, acelera el metabolismo y hace un excelente antioxidante. Hasta ahí tenemos toda la razón, nos ayuda con el metabolismo, es un muy buen antioxidante, pero tenemos que tomarnos una o dos tazas al día. Yo de pronto quiero unos efectos espectaculares y me tomo un litro o dos litros de té verde. Entonces, lo que son los chocolates, lo que es el té verde, lo que es el té negro, el famoso té de limón que se ha vuelto tan popular que las personas lo compran ya líquido o que compran el polvo y lo preparan y es aquella cantidad de té de limón, el exceso de bebidas colas, de las bebidas oscuras, independientemente de la marca que sea, es cafeína que también tenemos en el organismo. Todas aquellas personas que se me han hecho como muy pegadas a los suplementos de los gimnasios que ahorita se ha vuelto una industria de la que hay que tener muchísimo cuidado porque son un montón de polvos que traen químicos que no todo es para todo el mundo. Y que eso podría estar irritando también las paredes del estómago. Muchos de ellos tienen gran cantidad de cafeína, entonces hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, lo que son los chiles, los condimentos fuertes, las grasas, todo esto, esa imagen me encanta porque miren, cuando hablé de las cafeínas, pues en la parte derecha ustedes ven en el extremo superior las bebidas energizantes y hay que tener mucho cuidado. Me llama mucho la atención, yo siempre todas las mañanas salgo muy temprano a llevar a mis hijos al colegio y ha habido como un par de imágenes de que eventualmente me tengo que parar a comprar algo en la gasolinera o cualquier cosa y desde las 6 de la mañana veo gente con bebidas energizantes desde la mano, desde muy temprano. Primero, pues que hay que tener mucho cuidado y segundo, que recordemos que dependiendo de la bebida energizante, tenemos de 4 a 8 tazas de café del contenido de cafeína, de 8 tazas de café en una bebida de este tipo, así que hay que tener muchísimo cuidado porque también aportan gran cantidad de cafeína y de igual manera es una, son irritantes. Ahora, ¿qué? ¿Qué lácteos, doctora, que estaba viendo? O sea, ¿qué podría afectar o no afectar? Bueno, realmente de forma popular y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita oía siempre a mis tías, ay, tengo gastritis, me voy a tomar un poquito de leche. Siempre hemos tenido como la idea de que los lácteos nos pueden ayudar en la gastritis pero no todos los cuerpos se comportan de la misma manera. En los últimos años se ha encontrado que las personas tienen mucha intolerancia a la lactosa y la intolerancia a la lactosa no solamente se manifiesta con variación en la consistencia de las heces sino que también puede haber distensión abdominal y hay personas que por intolerancia al lácteo pueden hacer síntomas de irritación digestiva. Entonces, de forma personal y esto es ya una medida de la doctora Paula Andrea personal, yo en pacientes que tienen gastritis e irritaciones en el estómago normalmente hago un plan donde por 12 semanas se eliminó lácteos totalmente ya sea lactosada ya sea 0% grasa igual queda y ni queso ni yogur ni leche ni ningún lácteo para lograr que la mucosa digestiva se termine de recuperar. Entonces, doctora, los alimentos que podemos consumir y que sí contribuyen ¿qué les recomiendo yo a las personas que tienen gastritis? Que incluyan de una a dos tazas de papaya diario. La papaya es una de las frutas que más nos ayuda con la gastritis bien sea acompañando el desayuno, en ayunas o como una merienda. Hay personas que le entran a ciertas cosas que son un poco como no tan ricas pero que funcionan muy bien. Yo tengo un grupo grande de pacientes que me dicen no me tomo una pastilla más y quiero solamente probar con alimentación. Manejo el zumo de papa en ayunas que la papa es muy alcalina y que puede funcionar bastante bien. Les recomiendo comer con horario de forma fraccionada cada tres horas desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Evitar frituras, disminuir consumo de tabaco, disminuir o evitar consumo de licor. El licor es un irritante y volvemos a lo mismo. Si el estómago lo tengo inflamado y le echo chile pues me va a caer de la patada. Si lo tengo inflamado y le echo algún licor pues de igual manera entonces evitar el consumo de licor, tratar de evitar ácidos en la alimentación y los ácidos están en las bebidas, los ácidos están en el tomate. A veces estamos comiendo y comemos un pico de gallo y resulta que ese pico de gallo es ácido, obviamente no nos cae bien. Entonces evitar los ácidos de los cítricos, del tomate, de los aderezos que les ponemos a las ensaladas, entonces es mejor el vegetal al vapor con alguna especie y aceitito de oliva pero no tanto ácido. Es importante aquellas mujeres que de pronto están súper interesadas en la bajada del peso y comemos muchísima ensalada con pollo o con pescado, que tengamos en cuenta que el carbohidrato le da cierto grado de alcalinidad a nuestro estómago. Una media taza de arroz, una papa, una tortilla, si tenemos gastritis de pronto generada por un plan de alimentación que no tiene almidón, pues va a haber que ponerlo un poquito y tratar de mejorarnos primero antes de tomar medidas donde comemos poco o comemos inadecuado porque las dietas mal estructuradas pueden traernos problemas y recordemos que no todo el mundo aguanta lo mismo. Yo recomiendo en episodios severos de gastritis evitar los lácteos. Como les digo, es una recomendación muy personal y es lo que yo he visto que me funciona muy bien con los pacientes que me consultan por esta razón y recuerden, las gastritis pueden generarse por mal dormir, por estrés, por no dedicarnos un poquito de tiempo a leer aquel libro que nos gusta, por estar ateperetados en el corre-corre del día a día y realmente vigilar no solamente la alimentación sino vigilar nuestro bienestar integral, el poder tener un horario de sueño adecuado, el dedicarnos un poquito de tiempo son cosas que definitivamente nos van a servir muchísimo. Cuidarnos y mimarnos. Eso, el cuidarnos y mimarnos para estar más saludables. Doctora, muchísimas gracias doctora por todas las recomendaciones y esperamos que para usted en casa también haya sido de utilidad poder comprender un poco más este tema y esta condición que nos puede estar afectando como es la gastritis. Así que, gracias doctora, bienvenida siempre aquí a su revista de Sol a Sol. Nos vamos a una pausa y regresamos ya aquí.